En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día miércoles 21 del mes de diciembre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses. Estoy a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos, como cada día, como cada tarde, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y inclusivo auditorio. Esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. La National Basketball Association, para el día de hoy, su semana número 10, tiene asignado, programado, un total de 11 partidos. Pero voy a iniciar con esta importante noticia, ya que hace un par de noches, Demian Lillard, entonces ahora pasa a ocupar la primera posición de todos los tiempos en cuanto al líder anotador del equipo de los Blazers. Los Blazers de Portland, y precisamente Demian Lillard, ya actualmente tiene un total de 18,041 puntos y contando, y pasa así a ocupar la segunda posición, quien durante muchos años se mantuvo en la primera posición, Clyde La Burbuja Drexler, que finalizó su exitosa carrera con un total de 18,040 puntos para esta franquicia de los Portland, los Trailblazers. De modo que felicidades a Damian Lillard, que reitero, arribó a la cantidad de 18,041 puntos hasta el momento, hace un par de noches, superando a quien era el número uno, Clyde Drexler. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. ¡Felicidades! 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 señaler, entonces tiene asignado un total de 11 partidos, pero yo voy a señalar los dos partidos que a mi humilde entender son muy importantes y que corresponden a la conferencia del Este. Número uno, a las 8 de la noche se van a enfrentar el equipo de Milwaukee Bucks, un equipo de Milwaukee Bucks que conjuntamente con el equipo de Boston Celtics son los que ya están en la primera posición pero también aquí viene el equipo de Cleveland Cavaliers que se mantiene en la tercera posición con 21 victorias y 11 derrotas. La diferencia básicamente es que este equipo de Cleveland ellos, número uno van a jugar en su casa en donde atención tienen un récord de 15 victorias contra apenas 2 derrotas. Cleveland ha ganado 4 partidos de manera consecutiva Milwaukee en la ruta está jugando por encima de 500 8 victorias y 5 derrotas y vienen de ganar sus últimos 2 partidos de modo que ese es el primer partido que conjuntamente ante ustedes voy a analizar voy a comentar y que ese es un partido que esta noche se va a efectuar a partir de las 8 de la noche hablar del equipo de Cleveland los Cups que son favoritos en su casa 21 victorias 11 derrotas actualmente están en la tercera posición de la conferencia del Este ellos están promediando 111 puntos por partido para ocupar la posición número 23 también ocupan la posición número 23 de 30 franquicias promediando 23 asistencias por partidos y ocupan la posición número 18 de 30 franquicias promediando 43 rebotes por partidos la diferencia es que este es un equipo de Cleveland que si bien es cierto están anotando 111 puntos que es su promedio puntos por partidos tampoco es menos cierto de que los equipos los cuales ellos se han enfrentado en sus últimas 33 32 salidas les están promediando 104 puntos de modo que aquí hay una diferencia positiva un más 7 a favor del equipo de los Cleveland Cavaliers un equipo una franquicia que fue fundada en el año 1970 y que realmente solamente ha obtenido hasta el día de hoy un solo título en el año 2016 hay que hablar de esta franquicia que está representada sencillamente por jugadores de la categoría de un Donovan Mitchell que actualmente está promediando 29,3 puntos por partidos un Darius Garland que está promediando 20,7 puntos por partidos y el novato de segundo año Ivan Mobley que está promediando 15 puntos claro está también tenemos que darle el crédito en la parte de los rebotes al centro Jared Allen que está promediando 10,3 rebotes por partidos el mismo Evan Mobley que está promediando 9,3 rebotes por partidos y el veterano Kevin Love que está promediando 6,9 rebotes por partidos vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por Lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno realmente esta noche choque de titanes estamos hablando señores de un equipo de Cleveland los Caps que han ganado cuatro partidos de manera consecutiva y el equipo de Milwaukee que ha ganado dos partidos de manera consecutiva si nosotros analizamos el último triunfo que hace un par de noches logró este equipo de Cleveland los Caps en su casa venciendo el equipo de Utah Jazz por un margen de 23 puntos una diferencia de 23 puntos a su favor 122 puntos por 99 puntos en donde el centro Jared Allen 20 puntos y 11 rebotes vamos a analizar básicamente el comportamiento ofensivo y también las estadísticas de ese último partido porque aquí me puedo dar cuenta de que este equipo de Cleveland lanzó para un 61% en tiro en campo lanzó para un 58% en tiro de 3 puntos y lanzó para un 81% en tiros libres cualesquiera de los equipos que tengan esos altos porcentajes colectivamente hablando señores los equipos contrarios le va a ser difícil superar o ganar por algo la diferencia de 23 puntos a favor del equipo de Cleveland claro está en el caso de el máximo anotador de ese partido que fue Donovan Mitchell anotó 23 puntos secundado por Jared Allen con 20 puntos y número 3 Darius Garland recuerden que una de las cosas que les he señalado es que este equipo en la parte trasera tiene a Donovan Mitchell y Darius Garland que son jugadores realmente que en el caso de Donovan Mitchell está promediando en la actual temporada 29,3 puntos por partidos en el caso de Darius Garland está promediando 20,6 puntos por partido lo que hace que los equipos contrarios tengan que emplearse a fondo con este equipo de Cleveland los Cavaliers que se perfilan realmente no solamente para obtener el primer paso que es la clasificación en las primeras seis posiciones sino también ser un equipo contendor para llegar ya sea a unas finales de la conferencia del este o a unas finales de la NBA estos son dos equipos que forman parte de la división central en el caso del equipo de Milwaukee Bucks que definitivamente con su récord de 22 victorias contra 8 derrotas para compartir el primer lugar precisamente con otro que se mantuvo siempre en lo que respecta a la primera posición que es el equipo de Boston Celtics aquí me puedo dar cuenta de que este equipo de Milwaukee ocupan la posición número 16 de 30 franquicias promediando 113 puntos ocupan la posición número 2 de 30 franquicias promediando 48,5 rebotes por partidos y ocupan la posición número 13 de 30 franquicias promediando 25 puntos realmente este equipo de Milwaukee que está promediando 113 puntos por noche y los equipos contrarios que se están promediando 109 puntos de modo que también tienen a su favor un más 4 claro está vuelvo y reitero entiendo de que este equipo de Milwaukee Bucks tiene realmente si no a uno de los mejores jugadores que actualmente están compitiendo en la temporada 2022-2023 como es el caso nada más y nada menos que del griego Giannis Antetokounmpo en el caso de Giannis Antetokounmpo que está sencillamente en 25 de los 30 partidos en que ha efectuado el equipo de Milwaukee Bucks Giannis ha participado en 25 partidos promediando 31 puntos 11,1 rebotes por partidos y 5,2 asistencias por partidos es excelente su porcentaje en tiro de campo un 53% pero deja mucho que desear en cuanto a su porcentaje en tiro de 3 puntos apenas un 26% y su porcentaje en tiros libres para apenas un 64% vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar barren lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno hablar del equipo de chiannis antetocompo el equipo de milwaukee box es hablar también de otros jugadores que realmente también este equipo tiene que son muy importantes en el caso de su holiday que es el segundo mejor anotador promedio 19,2 puntos por partidos y del centro brux lópez un veterano que está promediando 14,6 puntos por partidos pero también no solamente darle el crédito en cuanto a giannis que está promediando 11,1 rebotes por partido sino también a bobby portis que saliendo de la banca está promediando 10,1 rebotes por partidos este equipo de milwaukee box como bien señalé viene de ganar sus últimos dos compromisos número uno el pasado sábado que venció al equipo de utah jazz 123 puntos por 97 puntos y hace un par de noches para ser más exacto el lunes que vencieron al equipo de new orleans en la casa de new orleans 128 puntos por 129 puntos de modo que este equipo de milwaukee box viene de ganar sus últimos dos compromisos en el caso del equipo de cleveland señores este equipo está súper súper caliente ellos han ganado sus últimos cuatro partidos esa racha positiva inició el pasado miércoles precisamente cuando vencieron al equipo de dallas 105 puntos por 90 puntos luego vencieron nada más y nada menos al equipo de indiana después volvieron a vencer al equipo de dallas en overtime en tiempo extra y finalmente vencieron también al equipo de new tayaz hace un par de noches 122 puntos por 99 puntos vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno ya hemos analizado el primer partido 8 de la noche Cleveland los caps recibiendo al equipo de Milwaukee box entiendo de que la casa deberá desfavorecer al equipo de Cleveland que como bien señalé en su casa tienen un récord de 15 victorias contra apenas dos derrotas y el equipo de Milwaukee en la ruta tienen 8 victorias y 5 derrotas ahora vamos a analizar el segundo partido que es a las 8 y 30 de la noche que va a estar presente uno de los equipos que son y están más calientes digo esto porque sencillamente el equipo que más caliente está en lo que respecta a la conferencia este es el equipo de Nueva York que han ganado 7 partidos consecutivos pero aquí nos encontramos con el equipo de Brooklyn Nets que van a recibir nada más y nada menos que a los campeones los guerreros de Golden State el equipo de Brooklyn Nets recuerden tienen 6 victorias de manera consecutiva y en su casa tienen 10 victorias contra apenas 5 derrotas el equipo de los campeones nada más los guerreros de Golden State que actualmente en lo que en lo que respecta a las posiciones al día se encuentra fuera de lo que es el play-in recuerden que en el play-in solamente van a clasificar los equipos franquicias que finalicen en las posiciones número 7 8 9 y 10 y actualmente este equipo de Golden State se refleja en la posición número 11 en cuanto a la ruta el equipo de Golden State realmente está jugando mal muy pero muy mal apenas ha obtenido 3 victorias contra 14 derrotas y si nosotros hablamos acerca de las cosas positivas que tiene el equipo de Brooklyn Nets bueno señores este equipo parece que ha tomado ya el camino y que sus dos jugadores principales en el caso de Kevin Durant y en el caso de Cady Irving está dando muy pero muy buenos resultados Brooklyn Nets con 19 victorias 12 derrotas cuarta posición en la conferencia del este ellos están promediando 113 puntos por partido lo que destacamos que ocupan la posición número 17 de 30 franquicias ocupan la posición número 11 de 30 franquicias promediando 25,9 asistencias por partidos y ocupan la posición número 28 de 30 franquicias en donde apenas se están promediando 40,5 rebotes por partidos mientras el equipo de Brooklyn entonces está incestando por noche 113 puntos los equipos contrarios les están incestando 111 puntos de modo que hay un marín aunque sea positivo mínimo de 2 puntos esta franquicia nada más y nada menos que de Brooklyn fue fundada en el año 1976 hasta el momento no ha ganado su primer campeonato y aquí hay figuras muy importantes en el caso de Jason que es el líder total en asistencias de por vida para esta franquicia de Brooklyn Next con un total de 4,620 asistencias y de Buck Williams que es el líder total en rebotes 7,576 rebotes vamos a destacar vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar el equipo de Brooklyn Next como bien señales señores es un equipo que ha ganado nada más y nada menos que sus últimos seis partidos digo esto porque ellos vienen de vencer a equipos de su propia conferencia la conferencia del este Charlotte Atlanta Indiana Washington Toronto y su última victoria que la obtuvieron el pasado domingo frente al equipo de Detroit Pistons 124 puntos por 121 puntos destacándose Kevin Durant en ese partido que anotó 43 puntos hay que hablar acerca de que realmente en el caso de Kevin Durant que realmente está promediando 30,4 puntos por partidos en 30 partidos fíjense como son las cosas Brooklyn ahogado hasta el momento 31 partidos pero en el caso de Kevin Durant ha participado en 30 partidos lo que significa que no se ha lesionado muy diferente al caso de Anthony Davis con el equipo de Los Ángeles Lakers que ya sufrió su primera lesión y que va a estar según tengo entendido por espacio de un mes inhabilitado en el caso de Kevin Durant en 30 partidos estamos hablando de que está promediando 30,4 puntos por partidos 6,6 rebotes por partidos y 5,3 asistencias por partidos eso significa de que realmente con esas estadísticas y con su porcentaje en tiro de campo un 57% su porcentaje en tiro de 3 puntos un 36% y su alto porcentaje en tiros libres un 92% estamos hablando de que Kevin Durant actualmente se mantiene en un top 5 en cuanto a jugadores que podrían ser seleccionados jugador más valioso de la presente temporada 2022-2023 pero también entonces aquí hay otra pieza importante que es Kyrie Irving el controversial que de los 31 partidos que ha efectuado hasta el momento el equipo de Brooklyn Nets en el caso de Kyrie Irving él ha participado en 22 partidos pero ahí está su contribución ofensiva Kyrie Irving está promediando 26,1 puntos por partidos 4,8 rebotes por partidos y 4,5 asistencias por partidos adicional del 49% en tiro de campo adicional del 34% en tiro de 3 puntos y adicional al alto porcentaje promedio en tiros libres un 92% yo siempre he señalado de que si a mí me dicen Iván necesitamos el partido está empatado y restan 5 segundos cuál de los jugadores que actualmente participan en la actual temporada 2022-2023 tú le darías el balón para que finalizase el partido señores estos son mis dos jugadores yo entiendo de que yo lanzo una moneda al aire y realmente se va a quedar en el aire porque todos los jugadores son consistentes y son jugadores que realmente del clutch claro Demian Lillard también puede ser considerado pero como estos dos señores ninguno vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguros seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno el equipo al cual ellos se van a enfrentar Brooklyn Nets es el equipo de Golden State un equipo de Golden State que viene de jugar un gran partido anoche y que realmente vuelvo y reitero las estadísticas no son muy halagüeñas para lo que sería este equipo que el año pasado fue el equipo campeón los guerreros de Golden State hablamos básicamente de que también este equipo de Golden State exhibe un rango en lo que respecta a aspectos positivos en cuanto a su casa cuando ellos juegan porque tienen un récord de 12 victorias contra apenas dos derrotas pero en la ruta sencillamente solamente han obtenido tres victorias contra 14 derrotas eso no habla muy bien de este equipo de los guerreros de Golden State que sus buques insignias ofensivamente hablando es número uno Stephen Curry que está promediando 30 puntos por partido pero recuerden que él está en plena recuperación de su hombro derecho que es el brazo donde él básicamente ejecuta sus lances Andrew Wiggins aquí tenemos a un Andrew Wiggins que está promediando 19,1 puntos por partido y número 3 entonces estaríamos hablando de un Jordan Poole que está promediando 19 puntos por partido estos son los 3 jugadores más importantes ofensivamente hablando y en lo que respecta a los rebotes aquí tenemos a Kevin Looney que es un centro que apenas está promediando 7,8 rebotes por partidos y un Draymond Green que está promediando 6,1 rebotes por partidos entiendo de que realmente este es un equipo sencillamente de Golden State que deberá realmente de hacer los ajustes porque realmente si bien es cierto de que ellos están promediando 117 puntos para ocupar la cuarta posición de 30 franquicias tampoco es menos cierto de que los equipos contrarios les están anotando y promediando 116 puntos para ocupar la posición número 25 de 30 franquicias de modo que aquí hay un margen de apenas un solo punto y obvio también tengo que destacar de que esta es la franquicia más longeva conjuntamente con el equipo de Nueva York conjuntamente con el equipo de Boston y en donde el primer campeonato en el año 1946 1947 fue obtenido por este equipo que en ese momento se llamaba Philadelphia Warriors hasta el momento este equipo nada más y nada menos que de los guerreros de Golden State que tienen un buen estratega en Steve Kerr sencillamente han ganado su primer campeonato 1947 su segundo en el año 1956 su tercero en el año 1975 su cuarto en el año 2015 su quinto en el año 2017 su sexto en el año 2018 y su séptimo en el año 2022 recuerden que hasta hace poco esta franquicia de los guerreros de Golden State se mantenían empatados con un total de seis campeonatos con el equipo de Chicago Bulls y que también reitero darle el crédito a este jugador que se llama Stephen Curry que actualmente es el líder anotador de todos los tiempos para esta franquicia de los guerreros de Golden State y que actualmente Stephen Curry ha anotado 20.843 puntos pero también es el líder en asistencias con un total de 5.565 asistencias y que también Stephen Curry es el líder total en balones robados en 1.000 con 1.394 balones robados pero definitivamente el favorito esta noche es el equipo de Brooklyn Nets que reitero tiene seis victorias de manera consecutiva y en su casa tienen 10 victorias contra apenas cinco derrotas bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día miércoles 21 del mes de diciembre del año 2022 haya sido de su completo grado y aceptación vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol lleva a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net y les acompañé como cada día como cada tarde y de lunes a viernes en nuestro horario comprendido de una a una y treinta de la tarde un servidor y van mieses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de santo domingo capital de la república dominicana y como nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro exclusivo y distinguido público audiencia señores nos vemos mañana día jueves si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas